¿Qué es el problema de la salud? Todos debemos llevarnos la tarea de difundir entre nuestros amigos, nuestras esposas, sus esposos, para que con toda la familia, todas las mujeres se quiten el tabú ese de tener el miedo. Es un miedo muy normal que se tiene el detectarse en una enfermedad que antes se creía necesariamente mortal y que ahora según tenemos conocimiento, pues tratarlo oportunamente puede librarse. Estamos conmemorando el día de la lucha en contra del cáncer de mama, a celebrarse el día 19 del mes de octubre de este año, donde se generan todas las acciones necesarias para evitar que este mal se presente en las familias de todos y cada uno de ustedes. Es por eso que se promueve o se gestiona o se participa en la sociedad para mejorar la promoción a la salud, para la prevención de las enfermedades, donde fortalecemos la autoexploración, donde señalamos que las mujeres de forma mensual deben de revisarse sus mamas. Lo que hacemos nosotros es acompañar, es caminar con esta mujer o con este hombre, porque también el hombre padece cáncer de mama, acompañar a este hombre y a esta mujer y a su familia en este proceso de la enfermedad. Paralelamente a la parte médica está la parte emocional, ¿por qué? Porque no solamente impacta la enfermedad al cuerpo, es cierto, lo impacta en una mama, sin embargo también impacta a nivel de las emociones. Y no solamente impacta a la mujer, impacta a su pareja, impacta a sus hijos, impacta a sus padres, impacta a sus amistades, a sus vecinos. La enfermedad impacta a todo el círculo social que acoge a la mujer. Entonces en el grupo de acompañamiento emocional, acompañamos a la mujer a que trabaje estas emociones y sentimientos para que pueda vivir de mejor manera la enfermedad, junto con su familia. La enfermedad impacta a su familia.